Será condenado como adulto el estudiante menor de edad que intentó hacer explotar una mochila con una bomba casera en la ciudad de St. George. Esta situación se presentó en el mes de marzo cuando se evacuó la preparatoria Pine View tras descubrirse una mochila con humo dentro del plantel educativo. Martin Farnsworth, de 17 años, es también responsable de vandalizar la preparatoria de Hurricane al escribir con aerosol las palabras ya viene ISIS. Los padres del menor han testificado que Farnsworth actuó debido al bullying que sufrió aunado al alto grado de autismo que él padece.